Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame, y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebé, mi bebé